Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Ay, yo no quiero decirlo. Ay, yo no quiero decirlo, por favor, yo no quiero decirlo. Lo tengo que decir. En este segmento, solicitado por la ciudadanía, solicitado por nuestros seguidores, nuestros seguidores nos dijeron, Ale, hurga, busca debajo de la alfombra de cada famoso y encuentra todo lo que esconde. Por eso, en el afán de descubrir lo que la gente no quiere que se diga, hemos creado este segmento que te llegará. Oye, a la herida. Mira, me quedo en verso. Con el afán de publicar lo que la gente no quiere que se diga, hemos creado este segmento que te alegrará la vida. Oye, los archivos. Los archivos. De la corte. Corría el año 2003. Una música, por favor. Música de fondo, Luis. Corría el año 2003. Era de noche y llovía. El sol rajaba las piedras. Él, en aquel momento, propietario, quizás, de una pequeña señal de televisión en Miami. No era grande, pero su programación era muy española. Oles, joder, tío. Ponían Aida, ponían La que se avecina. Una programación muy de la madre patria. La gente se empezó a enganchar en ese canal. Y empezó a ver la señal de Caribevisión. Luego, nos enteramos que él fusionó esa señal con la señal de uno de los canales más vistos, más poderosos dentro del mercado local, el Canal 41. Luego, pasó a ser el dueño del Canal 41. Me refiero al protagonista de esta historia, el señor Vasallo. Grande. Grande entre los grandes. Capataz de grandes peones. Hombre que se ríe. Oye, qué manera de reírse, qué manera de gozar. Qué manera de divertirse, caballero. El Canal 41 en pleno se conecta en este momento. Para saber el pasado de su actual dueño. Ya, 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 ya. No escuché. Señoras y señores. Para que tú veas que cualquiera resbala y cae. Y si resbala y cae, acuérdate que existe el 1-800-388-SEDA. Abogados litigantes que pelean por ti, que luchan por ti, que están allí para ti, que tienen un problema, un resbalón, una caída, un pinchazo, que te hizo alergia a una cosa, que fuiste a una fiesta que te prepararon y te envenenaron con la comida. Todo es considerado un accidente, todo tiene un reclamo, mi amor. Si no es a tu seguro, es al seguro de la persona donde se realizó la fiesta, donde fue la caída, donde fue el resbalón, donde fue el accidente. Por eso tienes que llamar a los abogados litigantes del 1-800-388-SEDA. Están allí para ti, para garantizarte que siempre ganes la remuneración, el dinero que te mereces como estos clientes satisfechosos. ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Ay, pobrecita, coño Candela! Ganó todo, mi amor. Los abogados lo que consiguieron para ella fue una fortuna, por eso te lo digo yo, después del resbalón, caída o accidente, un 1-800-388-SEDA que pelean por ti. Ahora sí, vuélveme con la imagen de él, nuestro protagonista de los archivos de la corte. ¿Quién lo viera así, como un señor nada prepotente, un señor mayor, un señor, oye, peinado, un señor arreglado, un señor elegante, caballero? Un hombre elegante, porque tú lo ves aquí y tú dices, este hombre no es capaz. Fíjate que a mí cuando me dijo, cuando me dijo al archivo de la corte que yo estuve tecleando nombres al azar y me da por poner vasallo. Y lo que me ha salido, pácata, yo dije, pero ¿cómo no puede ser él? Mira esto. ¡Ay, pero por qué no me lo dejaron peinar un empresario tan importante de esta ciudad! Pero, menos mal que ya tiene el pelo más arreglado, porque si no te mandaría para Dien Salón con nuestro amigo Dani, el rey del color de cabello, para que te haga un toquecito. Pero para que veas, ya, ya, quítame a Dani, déjame a vasallo. Nuestro querido vasallo, propietario actual del Canal 41, en el 2003, según esta ficha, Según este documento que pondremos a continuación, fue detenido por un caso de violencia doméstica. Una señora de María, la señora María, hizo un reporte. Este caso, señoras y señores, no llegó a estar abierto ni tres meses, tres meses y pico. Él salió sin fianza, que es lo que me dicen mis informantes, la gente que contacté. Es muy raro que, aun siendo un misdemeanor, es muy raro que salga sin fianza, porque esa persona, aunque él salió bajo palabra, bajo juramento de que no pasaría nada, aun así las autoridades, en el 2003, estamos hablando de 2003, le puso una orden de restricción hacia la víctima. Según mi fuente, ya este expediente traté de buscarlo. O sea, como me puse yo cuando yo encontré esto, ¿no? Me puse como un loco. Y empecé a buscar archivos, pero ya los archivos a esta altura ya están destruidos. Ya eso no cuenta, ya no. Porque yo lo que quería buscar era el chisme de lo que pasó, cómo sucedió. Pero bueno, la realidad es que el hombre quedó limpio. Parece que la señora, como sucede en ocasiones, la víctima no se presentó o llegaron a un acuerdo fuera de corte y todo se resolvió de la mejor manera posible para ambas partes. Pero no así para la imagen impoluta del querido vasallo. Porque, oye, ¿cómo supera? ¿Cómo supera Pedro Cepce esta foto que yo he puesto aquí? ¿Cómo supera Cosío esta foto que yo he puesto aquí? ¿Pero cómo supera el propio vasallo esto? ¿Pero cómo le hacen esto? Esto te tienen que alar los pelos antes de tirarte la foto. A lo mejor el hombre pasó la noche en la comisaría detenido. Así. Se mantuvo, a lo mejor, mojándose con saliva su cabello. Cabello blanco, maravilloso. Que Dios se lo bendiga. Un cabello abundante. Y cuando llegó a la hora de tomarse la foto le dijeron, no, 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 no. Tú no luces que estuviste preso. Déjame... Le alborotaron el cabello y quedó así. Para que veas. Cualquiera tiene una historia. Un momento oscuro. Por eso fue que a Carlos Otero no le pasó nada. ¿Viste? Por eso, ahora... Te das cuenta cómo es que hay que investigar y que hay que buscar. Porque tú te preguntas, cualquier lugar, cualquier establecimiento, cualquier negocio. Y más cuando tú eres imagen y cuando tú eres una persona que está en cámara. La credibilidad es muy importante. Todos nos preguntamos por qué no pasó nada con la agresión de Janicea a Carlos Otero. Bueno, porque no había manera de que le dijeran te vamos a votar por violento porque tendrían que votar al dueño del canal también. Claro, esto ya te digo. Se solucionó de la mejor manera. Bueno, igual que lo de Carlos Otero que también se solucionó. Si hay alguien en el canal 41 en este momento pasando frente a la oficina de vasallo, le pido que se retire de esa área inmediatamente. Este programa puede causar urticarias y dolores. ¿Viste? Que aquí lo que hay es que estar enterado de todo. Dime que no se quedaron muertos ustedes. Eh, porque esto no lo sabían ni esta gente. Dime cómo se quedaron. Muertos, muertos, muertos. Se quedaron muertos, ¿no? Yo soy el niño y la verdad.